¿Qué tal? A todos nuestros amigos y seguidores de la página en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram de Hardworking Urban Blot. Y bueno, hoy tenemos un sticker nuevo para las historias detrás del mito. Y tenemos este super sticker de Salvador Dalí Punk. Y bueno, esta historia es increíble. Este sticker surge a partir de un viaje que realizo a Londres, donde visito West London. Y es ahí donde encuentro muchos murales, mucho arte urban. Y bueno, es ahí donde capturo con mi cámara una de las imágenes. Pues es este stencil que está increíble, donde hay un Dalí Punk super genial. Así que bueno, esa es la historia detrás de este sticker. Ya saben, directo desde Londres para ustedes. Y no dejen de suscribirse a nuestra página en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram para más videos y más stickers. Gracias. Gracias. Gracias.